¿Qué es la coyuntura? La crisis valga la pena. Los grandes problemas de Honduras deben llegar a esa mesa de debate y deben buscarse salidas para resolverlo. Un primer paso es la crisis política, pero el que reformemos la ley electoral no va a resolver el problema de la pobreza. El que reformemos la constitución de la república no va a cortar de tajo el problema de la corrupción. Pero no debemos olvidar que la meta es esa, de que tenemos que reducir la corrupción, tenemos que construir un país donde realmente haya gobernabilidad, donde haya inclusión. Y para eso los políticos tienen que hacer un gran esfuerzo y tienen que entender que la ciudadanía es lo que quiere. ¿Por dónde pasa ese entendimiento entre la clase política para tener feliz a una ciudadanía? Bueno, yo los miro que van a la iglesia católica, que van a la iglesia evangélica, pero no actúan como cristianos. Los cristianos primero se arrepienten, después piden perdón. Y mientras los responsables de esta crisis, que se llaman José Manuel Celera de Rosales, que se llaman Juan Orlando Hernández, no se arrepientan y no pidan perdón, difícilmente vamos a salir de la crisis. Deberían ser cristianos y empezar a pedir perdón para encontrar solución a los problemas de Honduras. ¿Mediadores internacionales? ¿Es suficiente? ¿No hay suficiente capacidad en nuestro país para ponernos de acuerdo? Es que más que mediadores lo que necesitamos es que esta gente entienda que Honduras no puede seguir en una crisis de esta magnitud. ¿Verdad? Insisto, el diálogo es necesario y un mediador internacional va a venir a hacer lo que se puede hacer en el país si existe alguna voluntad política que ahora está ausente. ¿Cuál es el problema de nuestro país? ¿El paro nacional y también las manifestaciones son una medida correcta? Es que ese es el costo de la crisis y yo no quiero atreverme a decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Cada grupo está utilizando sus estrategias que son válidas en tanto son grupos que tienen una fuerza real que yo no puedo desconocer. Pero insisto, hay que hacer lo que recomendó la Comisión de la Verdad, reconocer que hay otros, reconocer que somos un país diverso y que la crisis no se va a resolver excluyendo a los grupos que ahora se están llamando a tomarse las carreteras y las calles del país. Ellos tienen que ser incluidos, ellos tienen que ser tomados en cuenta si queremos que en el país haya paz. ¿El problema en la constitución de nuestro país es precisamente una nueva constitución o las personas que no la respetan? Es que esos son los dos pasos. Primero, de nada sirve que tengamos una nueva constitución si no hay voluntad política para cumplirla. Por lo tanto, si hay que reformarla, hagámoslo. Pero lo que hay que hacer es la reforma, el acuerdo que se llegue, hay que tener voluntad política para cumplirlo. Si no, vamos a seguir en un país que se convierte en un volcán y que cada cuatro años tiene crisis como la que ahora estamos viviendo. Muchísimas gracias, don Pilar del Bodo Martín.